Mezcle estas tres hierbas, para un baño llama dinero. Crear un baño llama dinero con hierbas, es una práctica común en muchas tradiciones esotéricas y de la nueva era, que busca atraer prosperidad y abundancia. Aquí tienes una receta de baño con tres hierbas específicas conocidas por sus propiedades para atraer dinero. Baño llama dinero con tres hierbas milagrosas. Ingredientes Albahaca, conocida por atraer la fortuna y el éxito. Canela, utilizada para la atracción de la abundancia y la prosperidad. Romero, esta hierba se asocia con la purificación y la protección, además de ser considerada como un imán para la prosperidad. Necesitarás una cantidad generosa de cada hierba. Puedes usarlas frescas o secas, dependiendo de lo que tengas disponible. Si las hierbas están secas, tritúralas ligeramente para liberar su aroma y propiedades. Ahora lleva al fuego, una olla con agua suficiente para tu baño. Una vez que el agua esté hirviendo, agrega las hierbas. Deja reposar la mezcla. Apaga el fuego y deja que las hierbas se infundan en el agua caliente durante unos 15 a 20 minutos. Esto permite que el agua se impregne de las propiedades de las hierbas. Cuela las hierbas. Antes de usar el agua para tu baño, cuélala para retirar los restos de hierbas. Prepara tu baño. Llena tu bañera con agua tibia. Añade el agua con la esencia de las hierbas que preparaste. Si no tienes bañera, puedes usar un balde o recipiente grande para verter la mezcla sobre tu cuerpo después de tu baño habitual. Ahora, sumérgete en la bañera o vierte el agua de las hierbas sobre tu cuerpo, desde la cabeza a los pies. Mientras lo haces, enfoca tu mente en tus deseos de prosperidad y abundancia. Visualiza cómo el dinero viene hacia ti de maneras esperadas e inesperadas. Finaliza tu baño. Sal de la bañera o termina de vertir el agua sobre ti y sécate suavemente. Es recomendable no enjuagarse después, para permitir que la esencia de las hierbas permanezca en tu piel y siga trabajando. Este baño se puede realizar una vez a la semana, un día martes o viernes, o en fechas específicas donde quieras atraer más prosperidad a tu vida, como inicios de mes o durante lunas nuevas o llenas. Recuerda que la intención y la visualización son claves en estos rituales. Perfecto, ahora te hago conocer otro baño mejorado, y mucho mejor que el anterior. Baño ritual llama dinero mejorado, con esencias de la suerte. Ingredientes Albahaca fresca o seca, para atraer fortuna y éxito. Ramas de canela o canela en polvo, para la prosperidad y la abundancia. Romero fresco o seco, para la purificación y atraer energía positiva. Tres esencias de la suerte, ruda, romero y canela. Utensilios Una olla grande para hervir agua Un colador o filtro Una toalla Una vela verde para mayor enfoque en la prosperidad Procedimiento Preparación de las hierbas Si las hierbas son frescas, lávalas bajo agua corriente para limpiarlas. Si son secas, colócalas en un bol. Tritura ligeramente las hierbas, especialmente si están secas, para liberar sus aceites esenciales y aromas. Hervir agua Llena la olla con suficiente agua para tu baño. Ponla a fuego alto hasta que comience a hervir. Infusión de hierbas Una vez que el agua esté hirviendo, reduce el fuego. Añade las hierbas al agua caliente, y déjalas hervir a fuego lento durante 10 minutos, para que su esencia se libere en el agua. Activación del ritual Mientras las hierbas están en el fuego, enciende la vela verde en un plato grande. Concéntrate en tus intenciones de atraer dinero y prosperidad. Puedes realizar una oración o afirmación acorde a tus creencias. Enfriar y colar Apaga el fuego, y deja que la mezcla se enfríe durante unos minutos. Cuela las hierbas para separarlas del agua. Ahora llena tu bañera con agua tibia. Vierte el agua infundida con las hierbas en la bañera, y añade unas tres gotas de las esencias de ruta. Romero y canela Sumérgete en la bañera y relájate. Visualiza como la energía de las hierbas te rodea y atrae la prosperidad a tu vida. Si no tienes bañera, usa el agua para verterla sobre tu cuerpo en la ducha, de la cabeza a los pies. Una vez finalizado el baño, sécate suavemente con la toalla. Es recomendable no enjuagarse después para que la esencia de las hierbas siga actuando. Apaga la vela de forma segura. Realiza este baño una vez a la semana, o en momentos clave. Como al inicio de un nuevo proyecto o cuando necesites un impulso extra en tu situación financiera. Otro día ideal es hacerlo un día martes o viernes. Este baño ritual es una forma poderosa de conectar con la energía de la prosperidad y la abundancia, creando un espacio sagrado para tus intenciones y deseos. Recuerda que tu enfoque mental y emocional es tan importante como los pasos físicos del ritual. Que la abundancia y el dinero fluya hacia ti durante todo el año.